Dile, diles que le tengo grabado como el deber de la fea al vigilante, ¿vale? Espero que me la haya grabado. ¿Y la policía me llamó? ¿Había llamada la policía? Espero que me la haya grabado. Espero que me haya... ¿Le estaba grabando tu brazo? Espero que no la haya olvidado como le han hablado. ¿Le dejo a mi... ¿Le dejo a mi tarjeta? ¿Cómo te ha gustado? ¿Le dejo a mi tarjeta? ¿Le dejo a mi tarjeta? ¿Le dejo a mi tarjeta?